Dirigida por Franklin J. Schaffner, basada parcialmente en la novela de 1963 de Pierre Bollet, tenemos el clásico de ciencia ficción, Planet of the Apes. Esta es una de esas películas que debe estar en la lista de ver antes de morir de todo cinéfilo, y ciertamente estaba en la mía, es la primera vez que la veo, y aprovechando que estrenó Kingdom of the Planet of the Apes, que todavía no la he visto, dije, déjame verla, pero solamente esta, porque la franquicia original fueron cinco películas, y sería una locura si viera las otras cuatro originales. ¿Quién haría eso hoy en día? No, nadie, porque realmente a la gente no le gusta el cine, y si alguien hace eso es porque de verdad le gusta el cine, pero yo no haría eso, así que yo lo que quiero hablar solamente es de la primera. Planet of the Apes es una película que todo el mundo sabe al final, todo el mundo sabe, esa escena icónica del personaje de Taylor, en donde encuentra la estatua de la libertad, y descubre que el planeta donde está realmente es el planeta Tierra en el futuro. Pero la película empieza con él, ¿verdad? Dejando un mensaje en la bitácora de, no sé si es de Capitán, pero como astronauta, ya que está en un viaje espacial que toma años luz, y obviamente sabemos que por la teoría de la relatividad y el tiempo, pues, ¿verdad? Más cercano que uno esté a la velocidad de la luz, pues el tiempo pasa de manera diferente a como pasa en la Tierra, ¿verdad? O en otro lugar. Y de momento la nave de ellos se estrella en un planeta desconocido a 300 y pico años luz de la Tierra. So, ya yo sabía que era el planeta Tierra, pero es interesante ver como los personajes no lo saben, y todas las pistas que hay que te dejan saber que este es el planeta Tierra. Y en ese contexto yo creo que la película, pues, hoy en día, pues, no tiene el mismo impacto, pero si fuera solamente eso, esto no fuera un clásico. Esta película funciona porque desde el principio vemos al personaje de Taylor que es un personaje pesimista, que es un personaje que realmente no le gustan las demás personas, es antipático hasta cierta manera, y de momento lo ponemos en esta situación en donde él es el único humano que es inteligente, porque en el futuro, ¿verdad?, donde se desarrolla esta película, la especie dominante son los simios, diferentes especies, son los, ¿verdad?, los orangutanes, los chimpancés y los gorilas. Pero el punto es que los humanos que existen en este futuro son mudos. ¿Qué pasa? Pues tú dirías, pues, un astronauta, pues, se comunica. No, porque le da un tiro en la garganta y, pues, el tipo pierde la comunicación. Sí, hay que tener un poquito de suspension of disbelief porque él no logra comunicarse efectivamente a pesar de ser un personaje inteligente. Y esa es quizás la parte en donde, aunque es bien buena y sus temas son bien interesantes, es como que el suspension of disbelief está ahí. Fuera de eso, creo que es una película magnífica porque tenemos a estos personajes, son unos veterinarios y psicólogos de humanos que empiezan a estudiar a Taylor y empiezan a comunicarse con él y intentan, ¿verdad?, hacerle entender a todas las demás personas que él no es un humano como los demás, pero tampoco es un futuro con una tecnología avanzada, no. Los simios son la especie dominante, pero es una raza primitiva. Viven en casucha, tienen instrumentos de cirugía, pero no tienen tecnología, no tienen televisores, no tienen carro. Incluso ellos piensan que no se puede volar. Es bien interesante esta conjugación de elementos y esta contraposición de nosotros como personas que sabemos, ¿verdad?, lo avanzado de la tecnología y estos simios que ciertamente son avanzados, pero también se dejan regir por unas creencias religiosas bien, bien rígidas y bien fundamentalistas y bien inflexibles. Y aunque tú le presentes pruebas de que Taylor es un humano inteligente, ellos siguen negándolo y lo que quieren es que lo maten. Y entonces tenemos a estos otros simios que lo están tratando de defender y se están jugando el pellejo porque eventualmente en las otras películas ellos tienen una prominencia más importante, pero es una película que es bien interesante. La música de Jerry Goldsmith está en la madre, bien avant-garde, creo que es el término correcto, en donde no es una música que es una composición de manera regular, sino es como acentos. Se utilizan muchos acentos de diferentes instrumentos para evocar un sentido de urgencia a veces, un sentido de tensión, un sentido de desolación incluso. Además, los temas que toca esta película en general es sobre la xenofobia, el racismo, los extremos religiosos, la esclavitud, el mandato de animales. Como toda buena película de ciencia ficción, Planets of the Apes es una película que toca muchos temas sociales y toca también muchos temas sobre la evolución humana. Es bien interesante. Es una película que se la recomiendo a todo el mundo. Me encantó verla. Me sorprendió que sus secuelas, las cuales no he visto, quizás no sean igual de buenas en cuanto a los temas, pero consistentemente no son mediocres, no son malas. El elenco, las actuaciones, además, obviamente ni siquiera ha hablado de los maquillajes y las máscaras y las actuaciones, de estos simios y toda esta cultura que ellos crearon con el valor de producción, con el diseño de personajes, con el diseño de vestuario, que es extremadamente rica. Uno ve un museo de la historia de los simios y hay humanos. Imagínate un museo de historia natural, pero de simios. Es una película que es bien rica, es bien densa, tiene muchos temas, tiene buenas actuaciones. Sí, tienes que hacer dos o tres momentos de suspension of disbelief. Sí, definitivamente. Nunca se siente que llega un pico y baja de cantazos. Tiene como que va escalando y va escalando. Es como una onda. Es bien satisfactorio que a pesar de que yo sabía cómo iba a terminar esta película, verla por primera vez y con todo el contexto que añade el resto de la película, el final sigue siendo impactante, el final sigue diciendo algo. Es cuando tú ves el personaje al principio y su pesimismo con la raza humana y a la misma vez ver la necesidad que él tiene de tener contacto con la raza humana cuando lo ponemos en esta situación precaria y cuando él descubre que los humanos al final del día como quiera terminaron destruyendo el planeta. Es bien revelador para él como personaje cuando maldice a la raza humana al final porque vemos que quizás él no era realmente un pesimista sino un realista y su miedo a pesar de que definitivamente él no le gusta a los humanos pero no le gusta a los humanos por las cosas que hacen los humanos. Se matan entre sí, destruyen las cosas y esa frustración y esa antipatía a ese comportamiento autodestructivo humano es lo que él repele, es lo que él no quiere. Y al enfrentarse con lo que es obvio que ahora está en un futuro en donde ya eso pasó en donde la raza humana dejó de ser la raza principal, la raza en el tope de la cadena alimenticia que básicamente el mundo que él conocía ya no existe es tan profundo porque no es un final feliz sí, quizás él escapa pero no es un final feliz todo un clásico excelente en todos los aspectos sí, se le nota la edad definitivamente pero entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le voy a dar a Planet of the Apes una B+. Pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!